Ahora cheque la reacción de Arleth Pacheco cuando se le cuestiona acerca de la infidelidad y es que la actriz tiene una forma muy particular de relacionar este tema, ¿saben con qué? Con la basura, pero mejor dejemos que ella misma nos lo explique. Si usted quiere conocer a profundidad la vida de otra persona, escuche la manera que encontró Arleth Pacheco para hacerlo, pues nos dejó con el ojo cuadrado al revelárnoslo. Pues darían ganas de ser más cuidadoso con lo que tiras a la basura porque la basura dice mucho de ti, o sea, tú tiras una información que no inventes, o sea, te das cuenta en esa obra de que si tú quieres averiguar a alguien, revisas su basura y vas a saber hasta de su vida sexual. Pero ¿acaso ha utilizado este recurso para descubrir alguna infidelidad? Escuche lo que nos dijo. No, 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 no. Yo creo que si le buscas vas a encontrar porque tal vez te ponen el cuerno y tal vez no, pero si no, si tú andas ya a ese punto de buscar en la basura es que ya algo viste. Yo creo que es mejor saber la verdad, pero no es sano buscar. Y hablando de infidelidades, así fue que reaccionó la actriz al preguntarle si ha sufrido algún tipo de engaño. Pues si no, no me habría divorciado, amiga. ¿A poco a ti no te ha pasado? ¿A poco a ti no te ha pasado? No, te felicito, amiga, porque la verdad es que yo creo que a todos nos han puesto el cuerno, seas quien seas, la más fea, la más bella, a todo mundo, porque pues el hombre en general tiene tendencia a ser infierno. Informó Olga, la chiquichavarría. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.